La otra noticia es el encuentro que sostuvieron en Costa Rica los dos principales líderes del movimiento campesino, Medardo Mairena y Francisca Ramírez, quien se encuentra exiliada en Costa Rica. Cindy Regidor nos cuenta la historia. Los líderes campesinos Medardo Mairena y Francisca Ramírez se encontraron para dialogar por primera vez en Upala, en la zona norte de Costa Rica, tras el exilio de Ramírez en septiembre de 2018. Mairena se reunió con Doña Chica y otros miembros del movimiento campesino anticanal este jueves durante casi tres horas. Al final del encuentro no hubo una declaración conjunta. Ramírez y Mairena brindaron sus conclusiones por separado a esta semana. Tuvimos una solicitud de Medardo Mairena precandidato en Nicaragua y decidimos escucharlo. Hoy escucharlo pues es el primer candidato que estamos escuchando y también tenemos abiertas las puertas para escuchar al resto de candidatos. Esperamos que haya humildad y que el sector campesino pues no sea aislado. Creo que fue una reunión muy prostífera, muy buena. La verdad que nunca hemos tenido, como muchas veces se ve, como si fuéramos enemigos, como si estuviéramos en diferentes trincheras. Es obvio que en toda organización, a veces hasta en la familia, hay algunas cosas que tal vez no estamos de acuerdo, pero eso no significa que nos vamos a ir a diferentes trincheras. El movimiento campesino anticanal que lidera Francisca Ramírez rechaza que partidos políticos y aspirantes a cargos públicos presenten propuestas usando la imagen de su movimiento. De eso nosotros queremos dejarlo muy claro que el movimiento es autónomo y que nadie lo puede ocupar para proselitismo político, como miramos ayer pues que presentaron unos magistrados en el ALN, lo cual eso es ilegal. Y miramos también un precandidato del hijo de la diputada del PLC por el movimiento campesino. Ramírez reiteró su demanda de unidad de la oposición a la ahora aspirante presidencial Medardo Mairena. Le dijimos pues que a él que haga un gran esfuerzo porque realmente se logre una unidad, que se pongan los intereses personales y que se logre salir de la dictadura. Que esos 10 precandidatos sean un conjunto de personas que demanden que hagan elecciones libres, transparentes, que lo primero que sea la libertad de los presos políticos, la represión, el desarme de los paramilitares. Eso, eso para nosotros sería la esperanza más grande como exiliados y como pueblo de Nicaragua sufriendo. Lo que nosotros estamos haciendo como precandidato es tratando de juntarnos con una sola propuesta para que podamos apoyar una única fórmula y que es honrar el compromiso que hicimos incluso con los exiliados los precandidatos. Y que esa candidatura, verdad, que respaldemos todo, verdad, derrumbemos todos los liderazgos en una sola ruta para que podamos lograr la democratización de Nicaragua. Y ese es el candidato que va a decidir cuál es el partido que va a ocupar. En este momento no podemos decidir cuál es la casilla que vamos a ocupar. Medardo Mairena confirmó su inscripción este domingo como precandidato en la competencia interna de la coalición nacional. Entonces sí participaría del mecanismo de la coalición nacional para la selección del candidato de la coalición nacional. Por supuesto que nosotros estamos trabajando ahorita dentro de los precandidatos, verdad, el mecanismo que vamos a utilizar. De la coalición. Por supuesto que son los que han quedado, los otros ya se inscribieron, son los que han quedado los de la coalición. Y también que haya espacio, verdad, para algunos precandidatos que a lo mejor de manera independiente quieran inscribirse. Lo que quedaría ahora, obviamente, es hacer la selección de los precandidatos que no se inscribieron dentro de la Alianza Ciudadana y poder lograr que de una vez por todas nos inscribamos todos, verdad, apoyando una única fórmula. Mientras tanto, Francisca Ramírez dijo que está lista para regresar a Nicaragua cuando retornen al país los organismos internacionales de derechos humanos. El mismo día creo que regresaríamos porque eso no daría garantía de que tan siquiera documenten, así como documentaron los 300 asesinatos que hizo Ortega de crímenes de lesa humanidad ante los organismos internacionales. Nuestro compromiso como campesinos es regresar a luchar, pero necesitamos una claridad, sobre todo, pues que hay un conjunto de unidad para demandar juntos. Nosotros estamos claros que tenemos que regresar.